SHO! JAJA DEL FADOR Once again This side Desde la torre de control Esto es fuera del fango, bro La compilación Let's go, come on! Solamente siento Que te llevo por dentro Lo siento que no me permites Estar a minutos sin querer Que te metas si me leves Que a las nubes me lleves El momento es ahora El tiempo y el tiempo Búscalo, búscalo, búscalo Bámalo, bámalo, bámalo Bámalo, bámalo, bámalo Régalo, entrégalo, entrégalo Todo, cuando lo sientas solo Bríngalo, bríngalo, bríngalo Gózalo, gózalo, gózalo No te vas a comer y gritarlo Ya serás el mismo No serás el mismo Don't fuck with me, bro Here I come Let's go Con tu Mercedes de amor El te llena La grisa te olvida la pena Ven en esa que tu vida te se enfrenas Yo te vuelvo a meter la burrilla, bácula Cójalo, easy, pa' que te salve Si el cambio es tu lamento o el male Si te sientes vacío, pues tiele Let's go Tu ser ven y playle Búscalo, 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 que tu vida llene Ámalo, ámalo, comielálo, todo lo tiene Brincalo, 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 parte tu vida afectiva Gózalo, gózalo, la cama que te has vivido Buscá a la más como nos toco, la calda la luz Pude la entrega que te di cuenta, vos dores pudo no sientas Si no me creíste, mejor voy a pensar que no entendiste, porque es que yo no puedo imaginar que tengo su voz a tu corazón de negarte, es que yo fui curado, yo fui levantado, yo estuve en depresión y ahora estoy maldado, pero es simplemente porque cuento con un ser que me llena de vida y que me da poder, que me hace burlar, no me siento, no, una bendición, que me hace llorar, mala mía si a veces te salgo con flot, es que mi ser divino nunca me dejó, es que yo fui curado, yo fui levantado, yo estuve en depresión y ahora estoy maldado, pero es simplemente porque cuento con un ser que me llena de vida y que me da poder, solamente siento, que te llevo por dentro, y es algo que no me permite, solo un minuto sin querer, que te metas sin el jefe, que a las nubes me lleves, el momento es ahora, que el tiempo ya llegó, búscalo, 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 bámalo, 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 bámalo. Mbrégalo, entrégalo, entrégalo, mocno, wanna lo sienta solo. Brígalo, 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 gózalo, búscalo, 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 duérmete loco y gritalo, no serás el mismo, no serás el mismo. Este es el varón, de la torre de control no sé qué, de la torre de control no sé qué Hey Willy, recuerda que esto es fuera del pan, nosotros no hacemos música, que no esté a otro nivel La compilación Ey, y el elemento principal ¿Quién va a ser, varón? DJ Fla DJ Fla Come on, DJ Fla Fuera de pano, fuera de pano Tranquilo Tú te preguntas cuál es nuestra especialidad Simple Cualquier cosa, varón Los Gakabau Recuerda una cosa Nosotros podemos hacer lo que ustedes hacen Pero ustedes No pueden hacer Lo que nosotros hacemos, bro Nene, la truco, bro No pueden hacer No pueden hacer No pueden hacer No pueden hacer Gracias.